Tenemos construcción hasta 2027 con los proyectos que tenemos, incluso 2028. Tocamos 2028, ¿qué pasa? Un año tan difícil, hoy 2023, COTEX sigue mostrando crecimiento. Eso es muy positivo. Espero que en 2024 sigamos igual. Tenemos que estar muy sólidos. Tenemos equipo para hacerlo. Yo creo que la responsabilidad es de todos. Aquí podemos soñar. Aquí podemos comprar vivienda. Esto ha empezado por muchos años. Estamos agradecidos, cuidemos lo que tenemos, cuidémonos entre nosotros, cuidemos a los compañeros, cuidemos nuestros proyectos, construyamos bien. Un aplauso para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!